Y llegó el sabor de la cumbia Romero es cumbia El compadrito del sabor Publicidades, aquí está Baila bonita La cumbia del violín Para el famoso Zocomix Allá en la Atlanta Y como la bailan En la Unión Americana Viva, viva, viva Viva, viva, viva Y esto es El sabor de la cumbia D.K. Elip Mota Y los magníficos de la cumbia La cumbia del violín Con ritmo y sabor Y como la bailan En la Unión Americana No lobo de la cumbia No lobo de la cumbia La cumbia del violín En la Unión Americana